misterio. No, el texto, repare que ahí viene el problema del paso por el latín, el ministrar el latino, pero cuando vamos al griego dice Dios nos capacitó para ser diáconos de la nueva alianza. A mí me parece que ese es un texto que ilumina muy bien la confirmación. ¿Cómo soy cristiano? Servidor de la nueva alianza. ¿Y cuál es la nueva alianza? Si vamos a Jeremías 31, la nueva alianza es aquella que se sella en el corazón, o sea donde se toman Jeremías 31, 31, 34. O sea, la nueva alianza se sella allí donde el ser humano tiene que tomar decisiones. Si vamos a la institución de la Eucaristía, Jesús nos dice cómo es la nueva alianza. Esta es la sangre derramada, ¿no? Sangre de la nueva alianza. O sea, la nueva alianza es la entrega de la vida. Por eso la confirmación al decirnos cómo somos cristianos, nos dice somos servidores entregando la vida. ¿Qué es la Eucaristía? Un texto muy antiguo de Eucaristía es 1 Corintios 11, 23, 27. Allí se dice que somos memorial cuando nos volvemos pan partido y sangre derramada. Recuerden que la sangre para los hebreos, la sangre para los hebreos es la vida. Ellos con la palabra sangre estaban identificando la vida. ¿Por qué? Porque eran conscientes que cuando un animal o una persona sufría una herida y no podían controlar la hemorragia, el animal o la persona se moría. Entonces ellos que eran muy prácticos y de una mentalidad pues muy sencilla y campesina decían, si al perder la sangre pierde la vida, en la sangre está la vida. Entonces cuando decimos sangre derramada, estamos diciendo que es una vida que se derrama, una vida que se desgasta. Ahí es cuando somos memorial. Por eso muy bien el Concilio Vaticano II describió la Eucaristía como fuente y culmen de toda la actividad pastoral o la actividad litúrgica de la iglesia. ¿Por qué? Porque a la Eucaristía llego a celebrar si me he entregado y celebro con otros hermanos que han entregado la vida y si no me he entregado ellos me alimentan y me contagian para que yo salga a reventarme por los demás. Entonces es punto de llegada y es punto de partida. O sea, la Eucaristía no se entiende sin la vida. Desde esta perspectiva nosotros celebramos cada día un proceso de conversión y recuperamos lo de Aparecida que habla de itinerarios, de procesos, de continuidad. De manera que la reconciliación, esto lo digo también con mucho respeto por ustedes, el sacramento de la reconciliación no es exclusivamente para perdonar pecados, porque el bautismo perdona el pecado, la confirmación, la Eucaristía, la unción de los enfermos. Y creo, a lo mejor hasta en el matrimonio, en la pareja, ¿no es cierto?, que se perdonen todo antes de comprometerse. Nosotros en el sacramento de la reconciliación lo que celebramos es un proceso de conversión continua. Cada día, entonces el bautismo se celebra todos los días, la confirmación, la Eucaristía. Por eso les decía que son, por decirlo de alguna manera, como hilos de un único sacramento que es nuestro Señor Jesucristo. Cada día me gasto por la comunidad y de esa manera soy otro Jesús y estoy vinculado al único sacramento. Conclusiones. Qué bueno que entendiéramos el discipulado como lo presenta Juan 1.12. Es muy, muy significativo ese versículo y también lo trae el Papa en, pues, la exhortación por sinodal. Dice así. Más a cuantos recibieron la palabra, otras Biblias dicen, más cuantos acogieron la palabra, Dios les dio poder para ser hijos de Dios a aquellos que creen en su nombre. A cuantos acogieron la palabra, que es Jesús, los hizo hijos de Dios. O sea, ¿qué es un discípulo? Ser hijo en el hijo. Este es el hijo del Padre. Contagia al Padre y celebra la entrega de la vida en el servicio. La palabra es Jesús, la palabra se hizo humanidad. Y qué bueno volver a recuperar los primeros versículos de Hebreos. El sermón a los Hebreos, la humilidad a los Hebreos o la carta a los Hebreos dice que a lo largo de la historia Dios nos ha hablado de muchas maneras y de manera procesual, polímeros en griego. De manera procesual y de muchas maneras. Pero en estos tiempos que son los últimos, nos habló en su Hijo. O sea, que la palabra de Dios es su Hijo. O sea, la palabra es Jesús. La palabra no es un discurso. La palabra es una persona y la persona es una manera de vivir. El discípulo de la misión continental, que se vuelve servidor y diácono, es el que se vuelve anuncio testimonial. Él es el querigma. Miren, es que la palabra evangelio que viene desde el Antiguo Testamento identificaba al heraldo, ¿no? Recuerdan ese texto hermoso de Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Entonces nosotros tratamos de separar el anuncio del mensajero. No, cuando la gente en el valle miraba hacia la montaña y aparecía el heraldo, ellos todos corrían a encontrarse con el heraldo. Viniera como viniera. Porque el heraldo era la noticia. Él era la buena noticia. Ojalá. Había momentos en que era mala noticia. Perdimos la guerra y desde ahora somos vasallos de fulano de tal. Pero entonces esa era la importancia del heraldo. Y no era que el heraldo desde la montaña gritaba vencimos y perdimos y el heraldo desaparecía. No, la gente corría, toda la comunidad corría a abrazarlo. Por eso es tan importante recuperar el querigma en ese sentido. Es un anuncio testimonial. En mí, en mi cuerpo, en mis acciones, aparece el crucificado y el resucitado. Creo pues que estos son algunos rasgos así muy rápidos. Espero que haya sido un poco ordenado. Tomados desde Aparecida e iluminados con la palabra de Dios para que todos sigamos creciendo y nos sintamos felices de la fe y la experiencia que llevamos adelante y que vale la pena siempre vivir. Muchas gracias.